como a nosotros nos encanta dar de qué hablar hoy nos vinimos hasta foodcar caracas a conocer más detalles de este espacio que ella abrió sus puertas y bueno ya nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar pero pues los televidentes quieren saber un poco más a detalles de este lugar y yo quisiera que seas tú quien les cuente que nos hable un poquito de cómo nació foodcar bueno paula primero que nada bueno súper encantado que estés aquí con nosotros esta es tu casa siempre para nosotros es importante tenerlos acá bueno foodcar nace en la isla de margarita hecha por margarita yo nací en la isla de margarita hace unos cuatro años en 2019 y pues bueno el concepto como tal de unir karting con gastronomía y eventos pues ha hecho un clic en el venezolano y a partir de ahí pues ha sido un crecimiento vertiginoso tanto así que bueno hemos creado en barcelona otras futuras y en este momento ya nos encontramos aquí en caracas un concepto mucho más novedoso obviamente para el caraqueño más que todo pues para la ciudad concepto que es indoor con carritos eléctricos con una feria de comida con aire acondicionado donde después comer una buena pizza una buena hamburguesa una cantidad de gastronomía interesantísima este y además puedes venir a escuchar un grupo de música escuchar música música en la noche puedes quedarte un poquito en la noche y disfrutar de una pequeña rumba este a partir de las 11 de la noche así que ahora que es un ambiente familiar netamente familiar y yo estoy muy contento porque tenemos este concepto que es totalmente innovador y único en el mundo lo digo con mucha responsabilidad porque no existe una pista que tenga estarista pues de el entretenimiento de la comida del sitio para para que veas un grupo de música del parque infantil no existe y realmente nos sentimos orgullosos de haberlo creado en venezuela hecho por venezolanos y más por margaritaños si pudieras comentarnos un poquito más de lo que son los carritos eléctricos la parte digamos más técnica porque quizás estamos acostumbrados a los carros con gasolina si correcto bueno lo interesante de la parte eléctrica primero que nada es que no emiten gases somos totalmente ecológicos ayudando al clima pues a la parte del clima este al ambiente que todo y no solamente eso hay un otro beneficio primero que la aceleración de los carritos es mucho más rápida que la de gasolina llegan a las velocidades mucho más rápidas por tanto la experiencia es mucho más mucho más favorable para el cliente y además de eso bueno son controlados por un por una persona el gerente de pista y puede ver si hay un choque puede parar los carros con un control entonces bueno realmente la experiencia es fabulosa sales del carro no vueles a gasolina entonces puedes venir a tranquilamente con con tu novio o tus hijos a disfrutar de un espacio donde no vas a estar llena de gasolina así que me parece fantástico si pudieras recordarnos los horarios y los costos desde a partir de cuánto si correcto bueno en este momento estamos teniendo una promoción de 29 99 que te incluye un ticket de la pista de karting incluye una pizza te incluye un refresco te incluye un postre y un café este la intención es que justamente las personas puedan venir y disfrutar de esto en las horas premium tenemos otros costos a partir de las 6 de la tarde y los horarios son de lunes a miércoles de 12 a 12 y de jueves a sábado hasta las 3 de la mañana recuerda redes sociales entonces para despedirte de todos nuestros seguidores las redes sociales de foodcar caracas es arroba foodcar css arroba foodcar mgt a para margarita y arroba foodcar bna para barcelona que va a estar ahora en lecherías bien ahí lo estuvieron a seguirlo y por supuesto venir a disfrutar de este espacio que está increíble